Dorotea Lange fue una influyente fotoperiodista documental estadounidense, más conocida por su obra La Gran Depresión, para la Oficina de Administración de Seguridad Agraria. Las fotografías humanistas de Lange sobre las terribles consecuencias de la Gran Depresión la convirtieron en una de las periodistas más destacadas del fotoperiodismo mundial. Dorotea nació en Hoboken, Nueva Jersey en Estados Unidos, el 26 de mayo de 1895. Estudió fotografía en Nueva York como alumna de Clarence H. Witte e informalmente participó como aprendiz en numerosos de sus estudios fotográficos como el del célebre Arnold Jens. En 1918 se trasladó a San Francisco, en donde abrió un exitoso estudio. Vivió en la Bahía Berkeley por el resto de su vida. Con el comienzo de la Gran Depresión, Lange llevó el objetivo de sus cámaras de su estudio a las calles. Sus estudios de desempleados y gente sin hogar llamaron pronto la atención de fotógrafos locales y la llevaron a ser contratada por la Administración Federal, posteriormente llamada Administración para la Seguridad Agraria Farm Security Administration. Entre 1935 y 1939 Lange trabajó para departamentos oficiales, siempre retratando en sus fotos a pobres y marginados, especialmente campesinos, familias desplazadas e inmigrantes. Distribuida sin coste a los periódicos nacionales, sus fotos se transformaron en iconos de la era. En 1952. Lange fue la cofundadora de la revista Apercher. En las dos últimas décadas de su vida, su salud fue frágil. Sufrió de problemas gástricos, úlceras y los síndromes de la pospoliomelitis. Murió el 11 de octubre de 1965 de cáncer a la edad de 70 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!